¡Ahhh! 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 ¡Apartaros, gente! ¡Esto es el carril bici, cabrones! Bueno, quiero llegar hasta mi destino sin darme ni un solo toque. Es un kilómetro casi medio. Vamos a hacer una conducción fluida. ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Este camión está lleno de pasta! ¡Es para mí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, no! ¡Estaba lleno! ¡Mierda! Hay un camión que es igual que este, que si lo... Lo consigues robar y lo destruyes, te dan... Todo el dinero que hay adentro es para ti. Pero esta vez... Errado. Errado como un mamón. Encima me persigue la poli. ¡Me cago en todo! ¡Jamás me atraparéis! ¡Ahhh! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Es hora de sacar El pistolón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coche, coche, coche Bájese señora Aquí no ha pasado nada, vámonos Uy, la hostia Ráfagas Uf Otro vehículo, otro vehículo No me atrapéis Quiero que me chupes las nalgas Las tengo sabrosas Para ti Hoy me pasé la esponja Ya verás que bomba Vaya cilindrín Es todo maravilloso Vivir a tu lado Dándome tu amor Puedes comerme todo Todo el ciruelo Te lo pido por favor Pum 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 Y he perdido las estrellas Jejejeje Membrillos La ciudad no duerme Y el poli panoli Debe imponer justicia Justicia Y es que por las noches El poli panoli Derrapa Espantaputillas Saluda a sus compañeros Saluda a sus compañeros Salta Y hace magníficas acrobacias Hasta los focos Se fijan en él Estaba de incógnito Y cuando amanece Su coche Le sigue esperando Para lanzarse a patrullar Tuvo gracia ayer Cuando me confundiste Con un delincuente Si fue un chivatazo Pone multas oculto Tras un árbol Y es que el poli panoli Solo avisa una vez Este es un primer y único aviso Están obstruyendo la vía Retírense Tienen 5 segundos ¡Suscríbete! 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 No comas todos